Todos los chicos que tocaron, y por lo que van a tocar, con Miki, con Ciro, es un gusto muy grande, ¿eh? Ahí mencionando a sus compañeros, Miki que pasó hace un rato, Ciro que viene a tus jugaciones, y lo que viene se escucha, hay más jugaciones en Marroca, esto es aquí más que con Mega 98.3 Mega en vivo Mega 98.3 Transmisión en vivo Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 99.3 Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 98.3 Mega 99.3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.